¿Él solo o tiene un...? No, esta detención es con él, porque los otros, acordate, dentro de esa red que dicen que existía está el relacionista público uruguayo preso, los dos proxenetas procesados... ¿Pero ellos tienen condena? ¿El relacionista público? Sí. Claro, porque acá estarían mandando, aleando los andos, sin condena a un penal. Es que lo que pasa es que depende del delito, vos no llegás. ¿Cuántos casos hay de que llegás con prisión preventiva? Depende la magnitud del caso hasta el juicio. Jorge, te quiero hacer una pregunta, porque estoy leyendo que vos ocupás de prensa, difusión, imagen, consolidación de productos, marcas... Yo soy un manager formador, por eso la diferencia entre un representante que lo que hace es vender, desfiles o producir... Y un manager, el manager posiciona. ¿Por qué sabes tanto del caso Santos? Bueno, te cuento. ¿Por qué estás metido vos que lo hablás con tanta autoridad? Que si yo no supiera, podría decir que tenés, de las dos empresas que tengo que tener Santos, nada, aparte de cualquier... Y te comento que hace unos días, en un programa con Chiche Gellum, él al aire dijo que yo tenía mucha información. Yo le expliqué que uno es un receptor... ¿Quién dijo él? ¿Quién es él? Chiche Gellum. Ah, Chiche. Porque dice... Te puedo hacer una pregunta indiscreta, dice, ¿por qué tenés tanta información? El tema es así, uno posiciona en todas las líneas, gente, en los medios, es decir, lo que es entretenimiento, lo que es consolidar, a veces posicionar o consolidar. Yo trabajé con mucha gente que, es más, quizás no te enterás y de repente es un perfil que perdió fuerza y vos lo que haces es maximizar, diríamos, sus virtudes, minimizar sus defectos y hacerlo creado. Bueno, y posiciono profesionales de carrera, gente de la política, una ONG, diferentes líneas, desde una marca y después, bueno, los individuos. La arista más importante, más reconocida mía, son las bombas sexys. Las chicas de ruido, las tapas playboy, o sea, soy el que tiene la mayor cantidad de tapas en el exterior con Interview de España. Creo y produzco mucho, bueno, él sabe cómo produzco con los medios, de repente viene una chica no conocida y, bueno, y se instala que fue, diríamos, reconocida a través de un casting federal en Córdoba, que salió de un asentamiento y que los europeos se enamoraron de ella por su historia. Porque, bueno, y por ejemplo, es la chica que trabaja hoy con Doman, Lucía Rubio, que fue Bitapa Internacional, Playboy e Interview en el mismo mes, en septiembre. Entonces, ese es mi proceso y soy un receptor. Y el erotismo y el poder se cruzan permanentemente. Permanentemente. Entonces, te llega todo tipo de enlaces. Claro, hablando además de Playboy, todo eso. ¿Hay una prostitución, BIP? Absolutamente. BIP, yo creo que en la Argentina, todos nos creemos campeones de algo. Para mí en la Argentina, BIP no hay nada. Cuando hablamos de vamos a un BIP, o viste la merzada que hay, bueno. Tenés razón. No merzada, pero no hay, para mí no hay tanto. Pero de BIP no hay. Y te metan en un corralito porque un día sos conocida, al otro día te bajan de un hondazo. Bueno, eso pasa de los BIP.